que lo que mi gente de partes está el truco así que mi gente como siempre voy a pedir a todos ustedes y vamos al flow hoy tenemos una vídeo reacción de un personaje que ha surgido nuevo que se ha hecho viral y es de aquí de mi barrio o sea es de aquí mismo de azo y yo por ser asuano me lo han etiquetado muchísimo y me dicen que le haga una vídeo reacción aquí tenemos a triple bobo mi gente de aquí de azo a filtro en la melodía el tema se llama dime qué se siente él se ha hecho viral mi gente por una entrevista que hizo capricornio tv y nada mi gente se ha hecho viral mediante esa es la historia de él que él la contó donde estuvo preso etcétera etcétera así que normal mi gente vamos a reaccionar aquí a su tema llamado dime qué se siente mi gente así vamos todo por aquí a ver qué tal con este tema que es un tema muy sentimental diría yo un tema muy 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 así que nada me sentamos hacerlo por aquí aquí y vamos a ver qué tal con este tema que le voy a dejar el link de la descripción aquí debajo así que vamos a ver cómo empieza aquí dime qué se siente vamos allá aquí empezando aquí parece que no nos deja él como el que hizo el vídeo mientras sea la compañía con la que hizo el vídeo la que produce el vídeo vamos a ver a ver qué nos trae triple de bobo y la melodía mi gente triple bobo ha sido muy viral en los últimos días y le voy a dejar el link de ese tema mi gente aquí debajo para que vayan y lo escuchen allá completo así que vayan de parte mía y recuerden que estamos regalando tres millones de oro en los comentarios así que normal mi gente vamos a hacerlo por aquí de esta manera y vamos al flow a escuchar y a ver acá vamos a ver que lo que mi gente dice oye no me juzgue y tú no está bajo mi zapato y d es un tema como 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 de dar ánimo mi gente todo lo que pasó es un tema que ha chocado mucho y ya está muy viral o sea tiene menos de 24 horas tiene más de 200 mil visitas donde una persona que subió un tema así o sea y tiene más de 40 mil suscriptores mi gente o sea gracias a capricornio también para apoyar al talento asuano y vamos a ver que nos trae triple bobo dice así vamos a ver que lo que tiene que se siente cuando tu hijo llora por leche y tú no tiene ni un kiki para corresponderle que se siente wow mi gente demasiado duro el coro mi gente su entrada fue el coro dime que se siente cuando tu hijo no tiene leche y tú no tiene ni un kiki para corresponderle mi gente soy demasiado eso es algo que nos choca ya nosotros porque imagínense cuando tú tienes un hijo que no tiene para darle leche como como están diciendo ellos aquí tiene que ser muy difícil así que vamos a seguir escuchando mi gente aquí a ver que nos trae este tema dice cuando tu hijo llora por leche y tú no tienes ni un kiki para corresponderle una no aquí viene el verso de triple bobo mi gente que es el que está más viral en esta también que darle su mérito a la melodía hd quien quien en el coro mi gente hace un coro que no sube ella mismo a las nubes como dice el dicho pero vamos a ver el verso de triple bobo mi gente quien es el quien está más viral y quien mediante la música él está contando toda su historia mi gente lo que él contó en el vídeo de capricornio vamos a ver qué dice el verso del mi gente vamos a ver con de dime qué se siente una navidad sin tu gente un año nuevo sin abrazo un conteo regresivo sin cañonazo dime qué se siente escuchar tu mujer llorar por la bocina de un celular por los reclamos de un pai y tu preso sin poderla ayudar a a comprarle su hogar dime qué se siente del frente a frente al asesino de tu pariente a cara a cara y sin poder hacer nada wow más que agachar la mirada y llorar sin palabras wow mi gente ustedes vieron miren el que el que pudo ver la entrevista de capricornio mi gente para saberlo todo lo que él pasó y lo que él dijo y después escucha este tema tú no está hasta ganas de llorar le dan a uno porque si ustedes se ponen a escuchar la historia desde todo lo que pasó en la cárcel todo lo que tuvo que hacer cosas buenas cosas malas pero mediante todo eso mi gente fue un proceso muy largo donde él pasó muchísimas luchas él dice aquí que dime qué se siente porque él hace todo eso que está en la cárcel que quiere ayudar a sus familias tu mamá y no puede así que vamos a saber que sigue aquí mi gente ahora aquí están vamos a ver que lo que el coro la melodía dice siente cuando tu hijo llora por leche y tú no tienes ni un kiki para corresponderle que se siente cuando tu hijo llora por leche y tú no tienes ni un kiki para corresponderle y tú no es mi gente ese coro está demasiado duro vamos a ver el el verso o sea el segundo verso de triple bomba gente vamos a ver que que él transmite en este verso aquí mi gente que le voy a dejar el link de este tema aquí debajo para que vayan lo apoyen de parte mía así que el apoyo de corazón antes de que sube este tema lo puse en mi estado de whatsapp para que vayan todos allá así que ya estamos por acá mi gente y vamos a ver qué tal sigue en este tema por aquí con todos ustedes mi gente a mover que lo que la melodía h de dice así mientras vamos a ver el verso de triple bobo dice no tiene ni un kiki para corresponderle si tú no sabes lo que se siente yo te voy a contar lo que se siente se siente deprimente una impotencia que te daña la mente donde sólo quiere matar gente pero hay algo que me dice detente que son mis hijos que lo llevo en la mente y mi viejita que la llevo presente a cada cada línea mi gente cada estrofa de esta música expresa algo demasiado sentimental de parte de triple bobo mi gente que si ustedes se ponen a prestar la atención al que escuchó vio su primera entrevista su segundo su tercera entrevista ese es el tema tiene muchísimo que ver mi gente y por eso lo apoyamos de corazón y vamos a ver que sigue por aquí viviente muy duro el verso de triple bobo muy duro el coro de la melodía vamos a ver que siga seguir disfrutando de este tema que le voy a dejar el link en los tres millones que vamos a rifar aquí lo vamos a rifar allá en el tema de triple bobo vamos a ver mi gente que se siente cuando entre todos tú eres el rechazo cuando habla y habla y nadie te hace caso cuando habla y habla y nadie te hace caso así que mi gente seguimos por aquí disfrutando de lo que es este tema mi gente wow el coro aquí ya el coro final porque ya el tema está terminando vamos a ver que sigue por aquí mente este tema es o sea es un tema para disfrutarlo segundo tras segundo mi gente minuto por minuto porque un tema que no tiene desperdicio si tú le prestas atención muchísima atención yo le escuchaba como 50 veces ya vamos a ver que se siente cuando tu hijo llora por leche y tú no tienes ni un kiki para corresponderle triple bobo el niño ahí está mi gente triple bobo fue el tema de triple bobo y la melodía hd como le dije a todos ustedes les voy a dejar el link de este tema aquí debajo y en la primera en el primer comentario para que vayan allá a su canal y allá voy a rifar los 3 millones de este vídeo mi gente así que esperen eso y está motivo en la casa como el niño mimado de capricornio apodado el john wii dominicano el netflix viviente esto no es película esto es la realidad netflix produciendo la melodía jajaja el verdadero bobo mandri cien por ciento uno a filósofo es fácil juzgar a una hoy en este mensaje bien de que va a dejar aquí un mensaje final acá vamos a apretar la atención hoy oigan lo que él dice mi gente vamos a ver ahora voy a juzgar a una persona por su fachada es fácil menopreciarte porque tal vez sea un deletreado y no sepa escribir pero el verdadero sentimiento del alma sólo lo conoce dios ok no juzgue a nadie si no sabe el calvario por el que ha pasado yo no soy lo que quiero ser simplemente soy lo que la sociedad hizo de mí cachucha mi hijo personal el movimiento a su mano ahí está bien de por eso lo voy a decorar son este tema porque es un tema he hecho aquí en aso a mi gente como ustedes pueden ver acá o sea nosotros somos de hace un movimiento que se ha hecho muy difícil entonces los que saben me entienden y nada mi gente muchas bendiciones para 3 veo por aquí esta vida de reacción me la pidieron mucho pero la hice de corazón incluso desde que él salió con el tema yo lo puse en mi estado de whatsapp para apoyarlo si ni siquiera verlo ni nada porque vive aquí mismo en asoa y usted me va a ver pronto seguramente con él o algo así que estamos activos mente bendiciones para cada uno de ustedes apoyen y vamos a rifar los 3 millones de oro ya su en su vídeo así que estamos activos mi gente